Sucede que ayer compadre, cuando era la medianoche, cuando eran las dos en punto, ay Jesús Jesús que horror, ay Jesús Jesús que horror Pasando una quebradita una joven me salió, vestida toda de blanco, muy bonita y muy formal De cordón y perezoso a mi burro la monté, le dije que esta es bien chula, le dije que rico huele y en la trompa la piqué Ay Jesús Jesús que horror, ay Jesús Jesús que horror Ropa, de siempre la rebusca, sentí unos escalofríos de la cara hasta los pies, los pelos se me pararon, me agarró una temblejera y mi burro vará justo Ay Jesús Jesús que horror, ay Jesús Jesús que horror De pronto la bella joven, bien fe ya se transformó, los ojos se le brotaron, los dientes se le cayeron Ay Jesús Jesús que horror, las uñas se le crecieron y en tamaña carcajada oigaste lo que gritó Gualcince, soy la sucia, la sucia Gualcince Toma tu teta gualcince, toma tu teta mi vida, toma tu teta te digo Toma tu teta gualcince, toma tu teta jodido y no vuelvas por aquí Toma tu teta gualcince Toma tu teta gualcince Toma tu teta gualcince, 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 toma tu teta gualcince